Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Yo pregunté Lo único que sé Es que quieres vivir aquí Estudia para el examen Hasta que lo pases Como tú te llamas Ahora yo sé Me llamo Breezy Prince Mucho gusto José Lo único que sé Es que quieres vivir aquí Ayudamos con el examen Hasta que lo pases Oye emigrante Tu mente perseverancia Duro trabajo lo que uno necesita Mirando a una persona tan humilde ¿Por qué viniste tan solita? Estabando todo de ahí No importa el idioma Ni el país Y vámonos Estudiamos Tengo historia Puedes decir a ti Una noche de pensada Ya que vi Antes tenemos que empezar Practicando y preparando a la vez Tanto información que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Si yo sé ¿De dónde llegaste? Yo pregunté Lo único que sé Que quiero darte Ciudadanía Ayudamos Hasta que la clase termine Yo Yo pendiente a ti Con aprendes así Con esa motivación Me hipnotizas Me sigues trabajando con ti Es una escuela fantástica Escúchame estudiante Yo te estoy enseñando Y estamos hablando Sobre Abe Lincoln Y su barbe estudiante Te estoy explicando Y ahora estás bailando ¿Por qué pasaste el examen? ¿Cómo tú te llamas? Claro que sé De dónde llegaste Es Chile Lo único que sé Es que quiero con usted Quédame contigo Hasta las seis y cuarenta Como tú te llamas ya pregunté ¿De dónde llegaste? Ya lo sé Y podemos comer carne asada Hasta que la biblioteca esté cerrada ¿Cómo nos llamamos? Ya sabes Y cuando Brent habla yo digo Oye, lo único que sé es que quieres vivir aquí Toma el examen hasta que lo pases SWAG 20, 20, 20, ya Size white black La Jewish Family Services Inc.